Buenos días runners, acompáñadme que hoy nos vamos a Portugal. Bueno, pues ya estamos aquí en Portugal y mirad hoy lo que vamos a recorrer es un tramo de una ecopista que une las poblaciones de Monsao y Valença do Miño. Esta ecopista va sobre las antiguas vías del tren que unían esta parte norte de Portugal y cuando se dejaron de utilizar la reconvirtieron en una ecopista. Como es un tramo muy largo lo que vamos a hacer es hacer toda la ecopista en diferentes etapas. Hoy llegaremos hasta La Pela, una de las paradas más importantes que había en todo el tramo y que tiene una torre de construcción medieval muy bonita y vamos a subir a verla. Venga, vamos a darle. Lo que sí, la etapa de hoy va a ser súper llanita. Vamos a hacer 6 kilómetros de ida y 6 de vuelta para sumar un total de 12. Bueno, como veis el recorrido es muy sencillo. Aquí todo el mundo que se quiera iniciar en el running puede venir y hacer la distancia que quieras. Tú me encuentras con muy poquita gente, muy tranquilo. No hay peligros de coches. Es totalmente llano. Así que todo el que se anime que empiece por aquí. Bueno, pues llegamos al primer albedero del recorrido. Ahora reconstruido en unos baños públicos. Aquí aparte a bici. Un poco de arte callejero. Una fuente. Vamos a probar si esta funciona. Oye, si yo he hecho una paradita para beber agua, haz tú también una paradita para suscribirte. Este tramo es uno de los que más me gusta. Vas aquí entre medias de un cañón. Espectacular. Menudas paredes hicieron. El runner, que no se os olvide. Suscribiros al canal y darle al like. Vamos a llegar ahí. A un puente. En el que vamos a salvar uno de los afluentes del Miño, la parte portuguesa. Y fijaos. Las pistas ya desde aquí. Bueno, en esta parte del río tenemos aquí una bajada. Así que vamos a bajar que se ve muy interesante. Bueno, pues en esta ecopista nos encontramos un pequeño símil con la vida. La podíamos haber hecho todo recto sin pararnos en nada. y llegar del punto A al punto B lo más rápido posible sin mirar a los lados. Y la otra opción era, bueno, tardar un poquito más, pero detenernos a ver estas pequeñas maravillas que se nos presentan por el camino. Y bueno, esa es la mansión de la familia Adams, como yo llamo, que también está abandonada así que un día vendremos a aflorarla. Mira, vamos a desviarnos un momentito, aquí hay una casa abandonada. No, 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 no. ¿Quién téccione. Ciudes que están viendo. No, 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 ya está. Bueno pues ya hemos llegado, esta es la torre de la Pela que os quería enseñar. Que las pistas merecen la pena, eh. Bueno Runners, hasta aquí el vídeo de hoy, hemos llegado a la torre. Nos despedimos con el gallo, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.